Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 5 de abril Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 4 al 6. Todos los seres humanos recibimos la misericordia de Dios. No pienses ni por un minuto que cuando te arrepentiste y volviste del chiquero a la casa del Padre, fue ese el momento en que empezó a operar la misericordia. La misericordia se movía todo el tiempo. Si en ese momento no hubieras tenido la misericordia de Dios, compadeciéndose de ti y retardando el juicio, habrías perecido ya. Dios demora su justicia a causa de su misericordia. Espera, debido a que el Salvador murió, todos recibimos la misericordia de Dios. Y todo ese tiempo en que pecabas en su contra, Dios se compadecía de ti, puesto que no quiere que nadie perezca. Los peores criminales que recuerdes, los corazones más negros ocultos en lo peor de la ciudad, también reciben la misericordia de Dios. Eso no significa que sean salvos. No significa que se conviertan ni que al final lleguen al cielo. Eso significa que Dios retrasa su justicia porque está ejerciendo su misericordia. La misericordia de Dios no hace que nos arrepintamos, sino que pavimenta el camino para que lleguemos a ese lugar del arrepentimiento. No todos llegarán, pero todos tienen el camino abierto. El temible día llegará, por cierto, la hora señalada se acerca. ¿En qué estaré ante mi juez y pasaré la solemne prueba? Isaac Watts Oremos Querido Padre Celestial, me maravilla tu misericordia cuando pienso en la terrible maldad de mi alma. Mi gozo es estar delante de ti, sabiendo que Cristo estará a mí todo el tiempo. Alabado sea su maravilloso nombre. Amén. 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 Amén.